¡Suscríbete al canal! 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 Esteban Gómez 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 que parecen de mentiras. Ella no tiene toy, pa' lo to' la huella tira. Esta noche me la llevo, la tengo en la mía. Claro, a mí me enamoras, como tú me miras. Oh, a she know, que parecen de mentiras. Ella no tiene toy, pa' lo to' la huella tira. Esta noche me la llevo, la tengo en la mía. Que mucho, mami. Está ahí en el club, baby, una vez una vez. Pues yo quiero, yo no sé. Sube y bájalo otra vez. Estoy con el club y nos cubamos dos o tres. Báilamos en la CRG. Let's go. Ella se dejó y yo me la llevé. Hacemos impudidas y muy giriti. Ella no vivió, yo sin miedo se lo diste. Let's go. Hace de de. Ella se dejó y yo me la llevé. Hacemos impudidas y muy giriti. Ella no vivió, yo sin miedo se lo diste. Let's go. I got it. 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 I got it, I got it. I got it. I got it. I got it. Steven Gomes. Y moviendo suavecito, sandungueando despacito Sacudiendo la cadera y meneando el botecito 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 Sacudiendo la cadera y meneando el botecito